Puede alumbrarte la luna, puede que te vista en tus noches oscuras, puede que te nublen antiguas rupturas, puede ser. Puedo asaltarte, desnudar, puede que nunca me sacie de arrancar tus dudas fuertes, que cantes traviata en tu traje de musa. Y es que estoy, es que estoy. Atrapado por tus besos, capturado en domingos que saben a sábados, en pasiones que brotan tus labios. Atrapado por la luz que ocultan tus párpados, en miradas que evitan a ser malos, el deseo me arrastra a viajar a nado en ti. No puedo ser frágil, no me sirve, alcanzarte es redimirme. Y rescatarte en esta cama, color mimbre y oro, es elevarme por el cielo más alto que otros, y encontrarme con tu alma, que es mi alma, te es doblada en un fuego de locos. Y puedes hacerte la duda, puedes protegerte en corazas absurdas, puedes negar el origen de esas sonrisas profundas. Y puedo hacer que salgan de mil pedazos, las fronteras, las verdades, que al fin, el mundo un instante, al sentir tu piel rodarme. Es que estoy Atrapado por tus besos, capturado en domingos, que salen a sábados, en pasiones que brotan tus labios. Atrapado por la luz que ocultan tus párpados, en miradas que evitan a ser malos, el deseo me arrastra a viajar a nado en ti. Atrapado por tus besos, capturado en domingos, que salen a sábados, en pasiones que brotan tus labios. Atrapado por la luz que ocultan tus párpados, en miradas que evitan a ser malos, el deseo me arrastra a viajar a nado en ti.